Isla de Providencia, Colombia En el azul profundo, el gigante que abastecía a submarinos de la segunda guerra mundial, reposa en el panteón submarino. Y al descender, los mitos y leyendas de la Colombia nazi, narran historias, mitos y rumores. Buscando a Neschkeld, el astronauta de piedra. Hitler, mitos y leyendas en Colombia. Él es Adolfo Hitler, un hombre extraño que del siglo pasado, creó el partido nazi-alemán, y con sus ideas, de origen a la segunda guerra mundial. Un combate genocida en el que murieron más de 50 millones de personas. Fue un autodidacta, que gracias a sus ideas, oratoria y astucia, se convirtió en el líder de Alemania. Colombia, norte de Sudamérica. En su época, los nazis la consideraban sitio estratégico para la conquista del Canal de Panamá. Y aunque no era un objetivo inmediato de la guerra, la diplomacia alemana y la ideología nazi lograron penetrarla. Entre 1938 y 1945, Alemania, liderada por Hitler, invade Europa y la Segunda Guerra Mundial estalla. Al final, Alemania pierde la guerra. Entonces se dice que en mayo de 1945, Hitler, el líder de Alemania, junto con su esposa, Eva Braun, se suicidaron. Tras la muerte, los cadáveres fueron sacados y llevados a un patio, donde les rociaron gasolina y les prendieron fuego. Eso dice la historia, pero el mito es contrario. El martes 2 de mayo de 1945, Berlín cae en manos de los soviéticos o rusos. Y entonces comienza la búsqueda de Hitler. Dos días después, los rusos encontraron un cuerpo idéntico al de Hitler. Lo compararon con fotos. Y sí, se parecía a Hitler. Entonces, alguien reveló que era un doble y que el cadáver era el de su cocinero. Pero no fue solo este. Se dice que en sus pesquisas, los rusos descubrieron varios cuerpos iguales. Eran los llamados dobles de Hitler. Por esos días, un oficial norteamericano dijo que no se podía concluir que Hitler estuviera muerto. Y José Stalin, el jefe de la Unión Soviética, afirmó que sus tropas no habían encontrado el verdadero cadáver. En las décadas, los archivos secretos de la antigua Unión Soviética se abrieron. Y entre las pruebas de la muerte, se reveló un trozo de cráneo que supuestamente era de Hitler. Sin embargo, al analizar el ADN del hueso, se comprobó que pertenecía a una mujer. Hoy, la leyenda dice que Hitler no murió, que escapó y que en Colombia fue acogido. Todo gracias a la colaboración de la Colombia nazi. Al triunfar el partido nazi, en Alemania, entre 1936 y 1945, en Colombia, algunos líderes, ayudados por la diplomacia y los servicios secretos alemanes, organizaron núcleos nazis en varias ciudades del país. Pero, de eso es simpatizante la historia no habla. Se dice que al perder la guerra, el partido nazi colombiano borró las huellas de su existencia. Y hoy, de él solo quedan rumores. Barrera Coralina en la isla de Providencia, en Colombia. La corriente nos castiga en las ruinas del gran buque demolido. Un supuesto crucero auxiliar alemán, que disfrazado de inofensivo carguero, atacaba a los buques mercantes que recorrían el Caribe. Y eso fue en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando además de hacer la guerra, dice el mito, las SS alemanas también recorrían el Caribe y las Américas en busca de la Atlántida. La historia dice que a finales de 1945, Hitler y su esposa, Eva Braun, se suicidaron. Sin embargo, algunos aserveran lo contrario. Antes del supuesto suicidio, Hitler y su esposa cambiaron sus puestos con dobles, y que ya suplantados, escaparon por un túnel secreto que conducía a un aeropuerto cercano. Hoy, como prueba, se exhiben los túneles ocultos, galerías que salían de Berlín, la capital de Alemania, hacia diferentes destinos. Sobre el suicidio, se afirma que una vez que Hitler y Eva Braun escaparon, los dobles que los suplantaron fueron asesinados y luego incinerados. Y de esto, la conspiración argumenta que en el suicidio del líder, no hubo testigos visuales, y que ningún empleado levantó la frazada que cubría el cuerpo de Hitler, antes de prenderle fuego. Colombia, mayo de 1945. Las noticias de la muerte de Hitler, y la rendición alemana llegan. Entonces, se dice que al interior del país, los nazis colombianos se dieron a la tarea de ocultarse. Y entre las pruebas que existían, había un buque alemán de abastecimiento para submarinos, al que llamaban el planchón. Un buque que después de la guerra, fue hundido en la isla de Providencia. Según la historia registrada, los nazis buscaron extensamente el conocimiento oculto en lo esotérico, y el saber científico en fuentes antiguas de la arqueología. Se sabe que los archivos obtenidos, eran dirigidos por la sociedad pseudocientífica y esotérica, bril, cuyas actividades han sido objeto de numerosas especulaciones. En Colombia, esta sociedad, se dice, tuvo amplia representación en Medellín y en Bogotá. Isla de Providencia. Bajo la barrera de Coral, un naufragio. La leyenda dice, que lo que es hoy un buque despedazado, era el Otto Gauss. Un supuesto crucero auxiliar alemán, que disfrazado de inofensivo carguero, servía de transporte en el Caribe, a los miembros de los servicios secretos alemanes, o SS, y de carga para los archivos secretos recolectados, que iban dirigidos a la sociedad bril. El naufragio, se afirma, y no hay pruebas, ocurrió en los primeros días de octubre de 1941, cuando un huracán tropical de gran fuerza, con vientos de más de 100 kilómetros por hora, azotó esta parte del Caribe, y lo hundió. Y esto, dice la leyenda, ocurrió en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando además de hacer la guerra, los nazis supuestamente recorrían el Caribe y Sudamérica, en busca de la Atlántida, de su tecnología olvidada, y sus secretos. Desde antes de la Segunda Guerra Mundial, extrañas expediciones salieron de Alemania, para explorar sitios recónditos del mundo. Eran equipos de élite, y debían probar que los alemanes, arios, descendían de los sobrevivientes de la Atlántida, la raza superior. Además de la supremacía racial, los nazis, comandados por Hitler, también creían que los atlantes, habían dejado rastros de su tecnología, conocimientos avanzados, que podrían ayudar en sus planes. Y así, para justificar sus teorías, se enviaron por el mundo, varias expediciones. El mito dice, que entre 1936 y 1944, en Colombia por ejemplo, los espías se escarbaron en nuestro pasado, y entre ellos, había un agente respetado de las SS alemanas. Un antropólogo, del que se afirma, entre los departamentos del Tolima y Al Huila, encontró enterrada una supuesta ciudad de piedra muy antigua, de la que guardó el secreto, y envió a Alemania multitud de fotos, mapas, escritos, huesos, instrumentos de piedra, y piezas de oro. De sus hallazgos se dice, desde Cartagena, y en un crucero auxiliar alemán, embarcó más de 50 piezas de oro de extraño aspecto, maquetas de supuestas aeronaves, cuyas alas, no eran conocidas por la aviación de esa época, alas que luego fueron copiadas, o la aeronáutica alemana. Es solo un mito, pero, desde los años 40 del siglo pasado, se rumora la existencia de una base secreta nazi, construida en el polo sur o Antártida. La llaman la base 22, o Nuevo Berlín. Una fortaleza donde se dice que fueron trasladados varios miles de científicos, técnicos y militares con sus familias, que gracias a sus conocimientos e inventos, desde allí supuestamente, prepararían la futura invasión del mundo. Isla de Providencia, Colombia, barrera de coral, ruinas del supuesto carguero alemán Otto Gauss, que por culpa de un huracán, encayó aquí en 1941. El mito dice, que en su último viaje había recogido en Cartagena, Colombia, valiosas muestras de la arqueología prohibida, piedras y oro, metales desconocidos, además de documentos y fotografías, tesoros del esoterismo nazi, que iban dirigidos, a la organización BRIN. El mito asegura, que Hitler huyó de Alemania, a finales de abril de 1945, y que lo hizo desde Noruega, donde abordó una flotilla, de tres submarinos, que lo llevarían a la Antártida, o Polo Sur. Se dice, que en su viaje, y para aprovisionar, los submarinos desviaron a Centroamérica, y que en una isla del Caribe, fueron atendidos por un buque de abastecimiento. Se afirma, que en la isla, el primero de los submarinos, por su mal estado, fue abandonado, y que los otros dos, desviaron hacia Colombia. Agrega el mito, que en el camino, el segundo submarino, naufragó frente a la Guajira colombiana. Del tercer submarino, y en el que supuestamente viajaba Hitler, se afirma, que por fallas mecánicas, torció hacia Barranquilla, donde Hitler desembarcó, ayudando por los nazis colombianos. De este último submarino, se afirma, que fue hundido, en la desembocadura, del río Magdalena. Según el mito, de Barranquilla, Hitler fue llevado a Bogotá, y se dice que luego, lo trasladaron al pueblo de Villa de Leyva, en el departamento colombiano de Boyacá, donde se asegura, vivió hasta abril de 1948. Bogotá, Colombia, 1948, Conferencia Panamericana. Representantes de todo el continente, juntan aquí, la OEA, u Organización de los Estados Americanos. Y entonces, con la excusa de la OEA, se asegura, llegaron a Bogotá, los servicios secretos, de la extinta Unión Soviética, quienes, conocedores de la presencia de Hitler en Colombia, se dedicaron a buscarlo. Entonces, se dice, que a punto de ser capturado, y aprovechando la revolución desatada, por el asesinato del político colombiano, Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de aquel año, Hitler escapó. Se dice, que lo hizo a bordo de un hidroavión, que partió con rumbo sur, que salió del municipio de Mosquera, por vía del río Bogotá. De la huida de Hitler, fuera de Colombia, aseguran que luego de varias paradas, pasó por Argentina, y llegó al polo sur. Y este mito, es hoy parte de la conspiración, que involucra a Colombia. Un país donde se rumora, hubo una poderosa organización nazi, que se ocultó, y borró todas las pruebas, de su existencia, y de la huida de Hitler. Mar Caribe frente a Nicaragua, isla colombiana de Providencia, que se dice, en mayo o junio de 1945, recibió la visita, de tres submarinos nazis, que fueron atendidos, por un buque alemán, de abastecimiento. Submarinos, en los que supuestamente, y con rumbo a su base secreta, en el polo sur, viajaba, Adolfo Hitler. Durante la segunda guerra mundial, la isla de Providencia, fue desamparada por Colombia. Y es que, en el gobierno, nadie imaginó, que imitando a los piratas, los nazis, llegarían hasta ella. Entre 1939 y 1945, Alemania invadió a Europa. Solo Inglaterra se resistía, y entonces, para apoyar a los británicos, Estados Unidos envió sus convoyes, para proveerla, con armas y comida. Al empeorar la guerra, los alemanes, debían impedir, que Estados Unidos, con sus convoyes, abasteciera Inglaterra. Y como táctica, mandaron al Caribe, sus mejores submarinos. El objetivo, era unir los convoyes, norteamericanos. Para Alemania, el Caribe, era un mar lejano. Y para aprovisionar, los submarinos, sin que tuvieran que regresar, los nazis, se infiltraron, en algunas islas olvidadas. Y así, los barcos alemanes, con provisiones, para abastecer los submarinos, que atacarían los convoyes, se instalaron, clandestinamente, en sus puertos. La leyenda dice, que Hitler, luego de su huida de Alemania, llegó a una isla del Caribe, y que allí, luego de abastecer los submarinos, uno de ellos, fue abandonado. Y entonces, las preguntas surgen. ¿Sería la isla colombiana, de Providencia, al escondite? A mí me contaron los viejos, que ese es un barco alemán, un planchón alemán, que estaba, fundado acá, donde le daban combustible, a los submarinos, a los submarinos alemanes, en los barcos alemanes. Y se me dio cuenta, la gente, que los viejos de acá, eran viejos, se llamaban, Jim Franken, que fue el que cogió, una cantidad de gente, de acá, de la isla, le sacaron, las canecas de combustible, y le abrió un hueco, en el fondo, para un hundo, y se volvió, y se fue el volcán, boca abajo, boca abajo ahora, ¿no? Pero, más así, información del barco, no le puedo decir. De los submarinos nazis, hay pocas noticias, en la historia de Colombia, en 1942, el submarino, U-516, dicen, abatió el velero Rubi, en 1943, el submarino nazi, U-505, hundió el velero Roamar, y entonces, el gobierno de Colombia, declaró, el estado de guerra. En marzo de 1944, el destructor, ARC Caldas, de la marina colombiana, reportó, la destrucción, de un submarino alemán, y el capitán, del Caldas, fue condecorado, con la cruz de Boyacá. Y hasta ahí, llega la historia. Abajo, la gran estructura, de un buque alemán, que escondido en Providencia, daba suministros, y atención, a los submarinos nazis, que durante la segunda guerra mundial, destruían, los convoyes norteamericanos, aquellos, que con alimento, y armas, iban hacia Inglaterra. Más de 70 años, después de la guerra, la armazón, aparece bien conservada. Los corales, y esponjas, han tomado posesión, y los peces, deambulan por ella. En 1945, los nazis, perdieron la guerra. Y así, en mayo de aquel año, con las noticias, de la rendición, la tripulación alemana, de este buque, lo abandonó, y al parecer, huyó hacia Centroamérica. Entonces, el barco abandonado, se volvió un estigma, para los providencianos. Y quizás, por temor, a ser calificados, de encubridores, lo hundieran. Pero, ¿cómo lo hicieron? Quilla del Gran Buque Abandonado. En 1945, en Providencia, no había astillero. El manejo de los sopletes, prensas, y equipos de buceo, con escafandra, eran tecnologías desconocidas. Láminas de acero, de centímetro y medio, de espesor. Y al ver los boquetes, abiertos en el fondo, nos damos cuenta, que el acero, fue cortado con sopletes, y luego doblado, hacia afuera. Las aberturas, se hicieron en el fondo, cuando el buque, estaba en el agua. Al hundirse, el navío nazi, se volteó, y cayó, y cayó con la quilla hacia arriba. En el fondo, hay muchos metales dispersos, y a sus lados, en estribor y vavor, no hay entradas. Proa del Gran Buque de Abastecimiento. Y aquí, por debajo de lo que fue la línea de flotación, aparece un cuadrado grande, un corte, que sin duda alguna, fue hecho bajo el agua. Misterios del Gran Buque de Abastecimiento, para los submarinos alemanes. Misterios, de un buque, al que en Providencia, se llaman, el planchón. En los años 40 del siglo pasado, la isla de Providencia, aparentemente, era un rincón olvidado. El gobierno colombiano, no tenía en ella, ni representación civil, ni militar. Sin embargo, el mito dice, que la presencia nazi, en la isla de Providencia. Durante la segunda guerra mundial, se hizo con la secreta aceptación, del gobierno colombiano, de esa época. La estructura se presenta gigantesca, y aunque buscamos, no hay entradas al interior del casco, y tampoco hay insignias, que lo identifiquen como nazi. Y es lógico, porque en los tiempos de la guerra, estos buques se presentaban al mundo, como inofensivos barcos mercantes. Proa del Gran Buque de Abastecimiento, y aquí, por debajo de lo que fue la línea de flotación, aparece un cuadrado grande. Un corte que extrañamente, fue hecho bajo el agua. Un ingreso al interior del casco. El óxido del pasado no se vuelve. El agua tiene el sabor metálico y picante, del combustible diésel. Aunque el testimonio afirma que lo desocuparon, ahora, más de 70 años después, muchas canecas apiladas, derraman lentamente el combustible diésel. La leyenda se vuelve realidad. Este, al parecer, sí fue un buque de abastecimiento, para los submarinos nazis, durante la segunda guerra mundial. Decenas de canecas, la mayoría aún con combustible, se apilan en las bodegas del buque. Las que no flotan o se pegan al techo. Las que no flotan o se pegan al techo. Sobre la plataforma submarina de Providencia, el gigantesco casco reposa olvidado en el panteón submarino. De la cubierta del buque volteado, solo quedan desechos. Pero aquí, en la sombra, a los 25 metros de profundidad, algo llama la atención. Casi que oculto aparece otro casco, uno más pequeño y redondeado. También está girado y muy destruido. Reposa sobre una grieta o hendidura, en el piso submarino. Y el casco, no se puede ver completamente. De él, sobresalen las estructuras que sostenían dos timones. Y en medio de ellas, debía haber una hélice, que por ahora, no vemos. Al observar y comparar la forma, este casco nos recuerda a la bomba, o cola de los submarinos. No estamos seguros, pero la forma y tamaño parece ser de un submarino, que posiblemente fue hundido primero. Que cayó, se posó en una grieta, y encima de él, aparentemente, luego le cayó encima, el gran navío de abastecimiento, el planchón alemán, o el Tres Lirios. Y al ver esta estructura volteada, recordamos la historia, el mito, la leyenda, que asegura el abandono de un submarino nazi en Providencia. Un abandono que se hizo, cuando supuestamente Hitler, acompañado de tres submarinos, hizo escala en la isla, para abastecer los submarinos, que lo conducirían al sur de nuestro continente. ¿Hay un submarino nazi, hundido en el parque de coral de la isla de Providencia? Para saber la verdad, aún hace falta que vengan los peritos, los expertos, que conocen los buques de aquella época. De este hallazgo, el mito dice que fueron los nazis quienes antes de irse, hundieron los buques, y borraron todas las pruebas de la presencia de Hitler en la isla. Otro mito afirma, otro mito afirma, que en secreto, y con la ayuda del gobierno, los nazis de Colombia enviaron a la isla un buque de la marina. Un buque con personal especializado, para que hundiera las naves. El resto, son rumores de una incierta Colombia nazi, que fue borrada de la historia. Fin de la primera serie.